Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la traición a la democracia venezolana. Sí, el tramposo dictador Nicolás Maduro, que había dicho que iba a cumplir con los acuerdos de Barbados, traicionó a todo el mundo y no permitió que la oposición pudiera inscribirse para competir democrática y libremente en las elecciones presidenciales. La valiente María Corina Machado, al ver que a ella no la iban a dejar inscribir porque está inhabilitada por Maduro por haber cometido el gravísimo delito de oponerse a esa dictadura, dio un paso al costado y la oposición eligió a la profesora Corina Lloris para su reemplazo. Pero a Maduro, que sabe que si se enfrenta a unas elecciones democráticas de verdad, pues pierde, no permitió que Corina Lloris se pudiera inscribir como candidata, porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, como todas las instituciones de ese país, están controladas por Nicolás Maduro. También para denunciar que mis derechos como ciudadana venezolana están siendo convulcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela. Sin embargo, a última hora sí dejaron inscribirse a un infiltrado que hay en la oposición, que hace el papelón de demócrata, pero que en realidad es un traidor. Les hablo y grábense este nombre, Manuel Rosales, que celebró así su inscripción como candidato presidencial de la oposición. Estos señores, hagan de cuenta un Rodolfo Hernández, que no es ningún opositor, sino un impostor que le hace el juego al dictador. De hecho, María Corina Machado hace pocas horas a ser preguntada si va a respaldar al candidato de la oposición. Esto contestó. Mientras que Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y la Argentina le reclamaron enérgicamente a Maduro por la traición a los acuerdos de Barbados y a la democracia de Venezuela, la Cancillería colombiana muy tibiamente emitió un lánguido e indignante comunicado diciendo que qué embarrada lo que estaba ocurriendo en Venezuela, pero pues, qué dejar así. ¿Y qué pasó con el presidente Petro? Que no se pierde la movida de un catre a nivel mundial desde su cuenta de X. Tan valiente frente al Estado de Israel, pero pues tan cobarde con Nicolás Maduro. ¿No que es un demócrata? ¿Por qué no le parece una barbaridad que no permitan que la oposición venezolana participe en unas elecciones libres que le debe Petro a Maduro? En Venezuela no hay democracia. En democracia hay alternancia de poder. Una vez gobiernan unos, otra vez gobiernan otros. En una democracia la oposición existe, no la persiguen, no la meten presa y la dejan participar en las elecciones. En una democracia hay libertad de prensa y de opinión. En Venezuela no hay nada de eso. En una democracia hay separación de poderes y no todo está bajo el mando del dictador, como ocurre allá, en donde Maduro controla la fiscalía, el Congreso, el Consejo Nacional Electoral y decide hasta quién es su opositor y quién no. Dicho esto, los caminos civilizados para hacer una transición democrática en Venezuela se agotaron porque en ese país hay un narcodictador y un gobierno de ampones. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? La Corte Penal Internacional, ¿qué va a hacer Estados Unidos al que se le burlaron en la cara al liberar a Alex Saab y quitarle las sanciones económicas? ¿Sí ven? Por eso es que sirven las sanciones económicas, que no son violentas como sí lo son los dictadores en contra de su pueblo. Venezuela tiene todo el derecho a renacer. Ocho millones de exiliados tienen el derecho de regresar a su país y reconstruirlo. Un país que cayó después de 25 años en la esclavitud del comunismo y que hoy tienen todo el derecho a derrotarlo.